Él es Miguel Ángel López, un hombre de 77 años, hace seis meses salió de la cárcel Bellavista y aunque volver a la realidad no fue un proceso fácil, a través del acompañamiento del programa Volver a Casa, regresar nuevamente a su hogar después de tanto tiempo, ha tenido otro tinte. Estando yo allá, mi voz gallego me invitó a las reuniones que yo le hice, a las cuales asistí y me di cuenta que es muy beneficiosa. Tiempo antes de salir sintió el deseo de darse una nueva oportunidad a través de esa estrategia que en 2022 han aprovechado más de 80 personas para fortalecer los vínculos con sus familiares y disminuir el posible impacto negativo que genera el proceso de reinserción en la sociedad. Me ha acompañado con la familia, me ha mostrado los programas buenos que hay, los cuales yo creo que sí los hay, porque lo estoy viviendo en carne propia. A la par, se acompaña a las familias para procurar la integralidad frente a la resolución de necesidades psicosociales. Estas personas que tenemos en esa situación de separación con sus núcleos familiares son aquellas que se encuentran víctimas de la violencia, aquellas personas que fueron víctimas del abuso sexual, aquellas que se encuentran privadas de la libertad, son personas que se encuentran en alta posibilidad de consumo y se someten a un tratamiento para regresar. Estamos acompañando a cerca de 80 familias de las personas privadas de la libertad de los centros penitenciarios Pedregal y Bellavista. Aportamos en cuatro vínculos principales, el vínculo afectivo, el vínculo económico, el vínculo jurídico y el vínculo social comunitario. En lo que va del cuatrenio, se ha acompañado a más de 4.000 familias en situación de vulnerabilidad social.